Continuamos en Yanilda Auténtica. Gracias por seguir con nosotros y gracias a nuestros patrocinadores. Como habíamos anunciado anoche y al inicio del programa de hoy, tenemos la participación de la doctora Mayrení Marte, que está con nosotros a los fines de orientar a la población sobre de qué forma puede usted contagiarse y minimizar dichos contagios ante la situación de pandemia que vivimos con el COVID-19. Es importante la orientación, por eso el programa ha acudido a esta doctora tan experimentada, que conocemos su trayectoria, que se desempeña en el Centro Médico Guadalupe y que tenemos la referencia también de tantos pacientes que ha atendido y curado. En este momento atraviesa una difícil, compleja situación, pero siempre trabajando con el corazón de antemano. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y le damos la bienvenida a Yanilda Auténtica, la doctora Mayrení Marte. Adelante, ¿cómo está? Muy bien. Muy contenta, Yanilda, que personas jóvenes como tú y como toda la participación del programa se sumen a que la gente se oriente, que la gente se empodere en tener el conocimiento que necesitan para poder mantener lo más controlado posible los contagios con coronavirus. Muy contenta. Qué bueno, doctora. Sabemos muchísimo que durante su trabajo, pues a pesar de lo complejo que suele ser, lo hace de todo corazón. Vamos a iniciar primero hablando, aclarándole a la gente por qué. En este momento usted tiene puesta su mascarilla. Por ejemplo, cuando yo le llamé a usted, yo pensé que no la iba a tener. ¿Por qué decide usarla? Mira, yo creo que lo más importante que la gente tiene que saber ya en este momento es que la mascarilla es el aliado que tenemos nosotros en este momento para empezar a cuidarnos de los contagios. Sea cual sea la mascarilla que usted porte, sea cual sea. Mire que lo estoy diciendo yo como médico, que no pudiera decirlo. Pero sea cual sea, la mascarilla que usted porte, sea de tela, procure que sea reforzada, que tenga algún tipo de filtro o mascarillas mucho más certificadas y probadas para prevenir el virus, pero use la mascarilla. Es el aliado que usted tiene. Es el instrumento más amigable ahora mismo que usted tiene que tener. No tiene por qué sentir el calor, la molestia, el sofoque. Tiene que sentirse que está cuidado con este aparatito. Yo tengo puesta la mascarilla quirúrgica. Esta mascarilla tiene dos lados, el lado azul y el lado blanco. El lado azul es el que nosotros tenemos que llevar hacia el exterior, hacia afuera, para cuidarnos del medio externo. Y el lado blanco lo utilizan los cirujanos o cualquier tipo de médico que esté haciendo algún procedimiento quirúrgico, o algún procedimiento que no quiera que se contamine la parte estéril donde está trabajando. Esta también, esta mascarilla tiene como algo durito, como un hierrito, que es la que va conectada a la nariz y que el paciente o la persona que la porte tiene que ajustársela bien para que la mascarilla quede herméticamente cerrada a su cara y que apriete bien su nariz. Debajo de esta yo tengo otra mascarilla, que es la N95, la mascarilla famosa. Es una mascarilla que nosotros hemos utilizado a través del tiempo porque es la única que garantiza la salud ocupacional. O sea, hay muchos pacientes que tienen muchos riesgos de enfermarse porque tienen un trabajo de contaminación. Nosotros siempre le hemos prescrito que utilicen este tipo de mascarilla. Ella está muy famosa en estos momentos. Es una mascarilla que protege aproximadamente de un 95% el contagio del virus. Está un poco costosa en este momento. Se puede reutilizar una mascarilla que la podemos descartar. No se humedece con facilidad como esta, que si esta mascarilla se humedeció, tuvo mucho contacto con secreciones de la nariz o de la boca, debemos descartarla. Pero independientemente, si usted no tiene esta mascarilla quirúrgica o no tiene esta mascarilla N95, use, usemos toda la mascarilla que tengamos en la casa. Usen cualquier tipo de mascarilla que nosotros tengamos, por favor. Doctora, pero usted la usa, sabemos que usted está expuesta porque es médico. Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, yo no he salido ni siquiera al frente. ¿Qué me dice usted a mí? ¿Yo debo utilizarla en casa o no es necesario? No, 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 para nada. No, 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 para nada. Y la casa no tenemos que usar mascarilla. Yo la tengo porque estoy con un programa aquí con ustedes y quiero que la gente entienda que tiene que portar su mascarilla y que tiene que estar junto a su mascarilla. Mira, los guantes... ¿Qué tan necesarios son los guantes? Los guantes son un tema que la gente tiene que entender para qué se usan los guantes. Si yo decido irme a compra a un supermercado, voy a salir fuera de mi casa. Yo me pongo mi mascarilla, me pongo mis guantes. Los guantes van a tener contacto con todo el exterior, con las cosas del súper, con las cosas de la farmacia, con las cosas de la tienda. Se supone que esos guantes también están contaminados. Y yo no puedo, bajo ningún concepto, quitarme mi mascarilla y colocarme mis manos con unos guantes que están contaminados, mi nariz y mi boca, porque me voy a llevar todo tipo de bacteria que yo me he puesto en contacto con mi nariz y con mi boca y no sabemos qué hay por ahí. Entonces, cuando usted vaya al supermercado, se pone sus guantes, si quiere ponerse sus guantes, después que termine su compra, antes de llegar, antes de montar sus cosas a su vehículo, usted se retira su guante y también debe de lavarse las manos con agua y jabón y, si no es posible, con alcohol en gel o, si no, con alcohol, lo que usted tenga para lavarse las manos. Pero no se puede, no se puede, bajo ninguna circunstancia, que usted, con sus guantes contaminados, se lleve productos a su boca, se rasque su nariz, se rasque sus ojos, porque esos guantes no están liberando del virus. La gente probablemente entiende que portar los guantes es como que el guante elimina el virus, que el guante tiene un producto que, si toque algo, lo va a desinfectar. No, para nada. El guante solamente está cuidando mis manos de que yo no me contamine las manos. Pero el guante va a estar siempre contaminado desde que yo toque diferentes tipos de productos. Doctora, hay una pregunta vía WhatsApp que dice, ¿de la manera más llana posible puede la doctora explicarnos cómo nos contagiamos? Yo creo que parte lo explicó, pero vamos a contestarle. Sí, cuando nosotros portamos el virus, nos ponemos en contacto con alguna persona, alguna sustancia, algún producto que esté en contacto con el virus y ese virus lo portamos en nuestras manos. Entonces, nos llevamos las manos a nuestro soja, a nuestra nariz, a nuestra boca. Entonces, ahí empieza el ciclo de infectación del virus a través de las vías, de las mucosas, de la vía aérea. Entonces, ahí comienza el ciclo de infección del virus. Ok. Estamos conversando con la doctora Marily Marte, neumólogo internista con relación al COVID-19. Hay personas que todavía salen a hacer sus ejercicios, a hacer caminatas, a montar bicicleta, al aire libre. Se ha dicho que el virus no está en el aire. ¿Usted ve bien la práctica de continuar los ejercicios o entiende que podría haber un riesgo de contagio en el mismo? Mira, Yanilda, este virus se va a quedar con nosotros. Tenemos que empezar a asimilarlo. Y a la medida que nosotros empecemos a asimilar que este virus se va a quedar con nosotros, tenemos que empezar probablemente ya dentro de poco a empezar a adaptar nuestra rutina de vida teniendo en cuenta que tengo que empezar a cuidar todo mi entorno. O sea, yo voy a tener que empezar a hacer ejercicio y buscar la manera como yo me ejercito cuidando de no contagiarme, de no infectarme. Yo voy a tener que buscar la manera de ir. Tú vas a tener que buscar la manera de ir a la peluquería, al salón, ingeniárnosla para ver cómo vamos a que se nos arregle el pelo limitando la menor cantidad de contagios. O sea, nosotros la vida va a continuar y no vamos a detener el coronavirus hasta que no tengamos una vacuna. Y no tenemos una fecha probablemente muy cercana para nosotros decir esto, vamos a aguantarlo dos meses, vamos a aguantarlo tres meses. No, los contagios van a seguir, el coronavirus va a seguir y nosotros vamos a tener que empezar a tener una vida cotidianamente normal teniendo presente esta situación y vamos a tener que ejercitar, hacer este ejercicio en todo, en todo lo que tiene que ver nuestra vida. Vamos a tener que empezar a hacer cambios y a modificar nuestros estilos de vida para adaptarnos a la situación que estamos viviendo en este momento. Si un grupo de personas sale a caminar, entonces, por ejemplo, tres personas que salgan a caminar, ¿podría haber riesgo de contagio? Sí, yo entiendo que si se va a hacer una caminata que se mantenga la distancia de seguridad, que es un metro, 1.5 metros. En la medida de que tengamos nosotros ese conocimiento y que ese poder de entender esta enfermedad, yo voy a respetarte si estamos caminando juntas y tú me vas a respetar. En la medida de que yo me cuido, tú te cuidas y eso se va a replicar igual. Yo me cuido, tú te cuidas. Yo me cuido, tú te cuidas. Entonces, si estamos necesitando juntos, yo tengo que tener la tranquilidad de que tienes que estar 1.5 metros de distancia para que ninguna de las dos estemos en peligro de contagio porque no tenemos una bandita que nos diga, está contagiada. No hay forma como yo, por mirarte, por verte, saber si tú eres una portadora sintomática en ese momento del virus. ¿Sí? Doctora, los daños que provoca el coronavirus directamente a los pulmones, ¿cuáles son? Mira, el coronavirus produce una neumonía intersticial. El pulmón tiene una parte que se llama el intersticio y eso produce un endurecimiento del pulmón. Nosotros conocíamos las enfermedades intersticiales desde hace muchos, muchos años y una en particular que es la fibrosis pulmonar. No sé si has escuchado en algún momento algún paciente que tenga fibrosis pulmonar. Es la enfermedad que pone el pulmón endurecido, duro y el pulmón pierde la capacidad de producir el intercambio de gases, de hacer la producción de oxígeno. Y es impactante como las lesiones que se ven en los pacientes con coronavirus. Nosotros tenemos la esperanza, porque es una enfermedad que estamos en el curso aprendiendo, tenemos la esperanza de que pase con los pacientes del SARS y los pacientes del MERS. Esos pacientes, se veía la resolución en los campos pulmonares, también producía una neumonía intersticial. Pero esos pacientes al año, a los 18 meses, ya tenían una resolución, un porcentaje muy alto. O sea que el paciente se quedaba sin secuela, se quedaba sano. Nosotros tenemos fe, tenemos mucha esperanza de que suceda igual con los pacientes con coronavirus, con el COVID-19 ahora. Que estos pacientes que estamos viendo que están bien enfermos sus pulmones, dentro de un año, dentro de 18 meses, sus pulmones estén completamente recuperados. O sea que no podemos decir, ¿el coronavirus deja secuela en los pulmones, sí o no? Porque todavía, ¿verdad? Eso es algo que está por verse. Exacto, exacto. En el caso de pacientes que hayan atravesado la tuberculosis ya rebasada, ¿tienen algún riesgo mayor de contraer el COVID-19 o luego de haberlo contraído puede ser su situación más grave que una persona que no haya tenido tuberculosis previamente porque ya han sido afectados sus pulmones? Mira, nosotros tampoco tenemos estadística de qué pasa con los pulmones que tienen tuberculosis, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes que tienen enfisema, que tienen bronquitis crónica, los amáticos. No tenemos estadística realmente qué puede pasar a largo plazo con estos pacientes. Sí sabemos que una enfermedad como la tuberculosis, que es la enfermedad infecciosa número uno en el mundo, sí sabemos la que más mata personas en el mundo sigue siendo la tuberculosis, para que sepan, sí sabemos que ese paciente va a tener un alto riesgo de complicación si tiene coronavirus. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen tuberculosis también tienen un daño importante en el pulmón y se le agrega lo que está produciendo el coronavirus, el paciente se va a quedar con un daño mayor de la función pulmonar. Y cuando hay más daño de la función pulmonar, entonces hay menos capacidad de que el paciente pueda respirar, de que pueda ventilar, de que pueda producir su vida normal. Entonces, el paciente que tiene tuberculosis, si tiene tuberculosis en este momento, es un paciente que tiene un tratamiento de aproximadamente seis meses, con un ciclo de tratamiento, la primera parte que es un tratamiento intensivo que dura lunes, martes, miércoles y viernes, se le dan unas pastillas, unas tabletas de lunes a viernes y la otra parte que es menos intensiva que se le da medicina tres veces al día. Esos pacientes bajo ningún concepto pueden dejar de utilizar sus medicamentos. Por nada pueden dejarse suspender. Tienen que seguir con sus medicamentos para la tuberculosis y si tienen algún tipo de contagio, si se infectan por coronavirus, también se le agrega entonces la terapia que se está dando a los pacientes con COVID-19. Bien, vamos a ver entonces. Sabemos que no hay cura, que no hay vacuna, eso lo sabe la gran parte de la población y que tampoco hay un tratamiento específico. Sin embargo, hay mucha gente que está comprando para tener en casa y manejar la situación, por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno. Pero sí se ha dicho, hemos visto una información inclusive dicha por médicos de que hay un fármaco que se llama ivermectina que podría funcionar contra el COVID-19. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, la ivermectina fue un estudio que se hizo in vitro y que se vio que detenía la replicación del virus. La FDA ha tirado una circulación de que no aprueba todavía, no hay estudios científicos en humanos para que nosotros estemos implementando el uso de la ivermectina. Sí, hay muchos médicos, inclusive en nuestro país, que han hecho estudios experimentales con la ivermectina. Pero cuando tú mezclas varios componentes en una enfermedad, tú no puedes decir qué tan efectivo fue. O sea, el paciente que se le está dando hidroxicloroquina, que se le está dando acitromicina, que se le da todo el grupo o que se le dio tocilizumab y también se le está llegando la ivermectina, no se puede saber si realmente hay un grupo control. Si tuviéramos un grupo control que es como se certifica cuando un producto es efectivo, tuviéramos dos grupos de pacientes. Los pacientes que solamente lo manejamos con ivermectina y los pacientes que lo tratamos como lo tratamos en la actualidad con la terapia que hasta el momento estamos usando. Entonces, no hay dos grupos controles para nosotros decir o la ivermectina realmente funcionó. Sí, entonces esa es la situación de ivermectina. Tengo un mensaje vía WhatsApp. Dice Yanilda, buenas noches, interesante programa, saludos a la doctora. Quiero saber si funciona realmente el tomar vitamina C para elevar la defensa. ¿Qué tan bueno es eso, doctora? Que también le iba a preguntar, gracias a nuestra televidente que nos pregunta, porque también la gente ha optado por comer mucha fruta, mucha vitamina C, zumos de fruta y otras cosas que puedan mantener su defensa alta. ¿De qué manera impacta esto en nuestro sistema inmunológico? ¿Sirve de algo? Mira, yo siempre digo algo, usted es lo que usted come. Usted es lo que usted come. Yo sí estoy completamente segura que si usted tiene su sistema inmunológico fortalecido en cualquiera de las formas que usted me quiera decir, con vitamina C, con vitamina D, con vitaminas del complejo B, cualquier tipo de vitamina que usted tenga que sumarle a su dieta, que usted esté consciente que no, usted no está ingiriendo en su plato las vitaminas que usted necesite para mantener su sistema inmunológico fortalecido. Entonces, yo me sumo a esa campaña. Sí, nosotros hemos visto que cuando tenemos los casos de moderados a graves con coronavirus, con COVID-19, estos pacientes tienen un déficit importante de vitamina D vitamina D y también tienen un déficit importante de vitamina B12 y de ácido fólico. O sea, nosotros, por ejemplo, te digo, yo me he fortalecido con mi dosis de vitamina D porque estoy siempre expuesta a muchos, a mucha carga viral, o sea, a muchos pacientes positivos. Entonces, yo he cambiado un poco mi ritmo. Tomo más agua, más de lo de vida, trato de comer más frutas, tomo vitaminas ahora que no las tomo, siempre me estoy fortificando con vitamina D, trato de estar de mejor humor. O sea, todos esos puntos yo creo que favorecen a que el sistema inmunológico de uno se pueda enfrentar con una mayor fortaleza frente a este enemigo que no sabemos realmente cómo podemos combatirlo. Entonces, sí, siga con sus vitaminas D, tome vitamina del complejo B, aliméntese bien y trátese bien, duerma bien, descanse, manténgase de buen ánimo. Yo creo que todo eso son factores que nos pueden ayudar a nosotros a que el virus si llega, llegue en la forma leve. Tengo otro mensaje vía WhatsApp de nuestra queridísima amiga Luz Jiménez, dice, buenas noches, bendiciones para ti la doctora, los vapores, ¿son efectivos realmente las gárgaras con bicarbonato de sodio pudieran funcionar para prevenir? Mira, el tema de las gárgaras con bicarbonato de sodio, con sal, con cualquier tipo de antiséptico que se quiera, todos los virus entran a través de la garganta, todos, no solamente el coronavirus, todo, adenovirus, rinovirus, todos tipos de coronavirus, coxaki, todo tipo de virus entra a través de la vía aérea alta, a través de la garganta. Y sí, también soy de las que creo que mientras más antisexia, mientras más higiene usted se tiene, mientras usted tenga todas las herramientas para evitar de que ese virus pueda seguir distribuyéndose hacia la vía aérea baja, yo también me sumo a ese grupo de que utilizar sus gárgaras con limón, con sal, yo siempre trato de alcalinizar mi cuerpo con agua y con limón, no ahora, sino desde siempre, yo he tomado mi agua alcalina con limón y también entiendo que mientras más herramientas usted puede usar, hay que seguir se sumando a costas. Bien, tenemos otro mensaje de WhatsApp, dice, buenas noches, aunque no es directamente del tema, pero sí, estás relacionado y es que luego de esta situación tengo muchísima ansiedad, solo pienso en el caso de poder contagiarme en la posibilidad, casi no puedo dormir, me da mucho insomnio, ¿qué consejo podría darme para manejar esta situación? Mira, a esa mujer que tenga fe, que se aferre a lo que ella crea y que se relaje, porque en la medida que ella se relaje va a sentir menos estrés y el estrés que ella está sintiendo ahora mismo sí puede mantener a su sistema inmunológico bajo y mayor probabilidad desde que se contagie con coronavirus. Entonces, relájese, si es una persona joven, si es una persona que no tiene ningún tipo de comorbilidad, o sea, que si es una mujer sana, que se relaje, porque si le da coronavirus, ella va a ser del grupo del 80% que va a tener una enfermedad leve, que va a ser como una simple gripe y que inclusive muchos pacientes ni tienen síntomas importantes y a veces que ni acuden al médico. Entonces, a la amiga que se relaje, que crea, que confíe y que se relaje. Hay mucha gente, hay mucha gente, doctora, que está ansiosa, depresiva, estresada con esta situación. ¿Usted favorece el uso de fármacos para relajarse en este tiempo? ¿O no? yo soy de la que no creo que la gente, si usted no tiene que usar ningún tipo de medicina, si usted no tiene ningún tipo de enfermedad psiquiátrica diagnosticada como una neurosis, como una psicosis, no tenemos que acudir a tomar ansiolíticos para poder dormir porque la mayoría son adictivos. Entonces, trate de hacer una rutina de sueño. Yo sé que ahora estamos mucho tiempo en la casa, estamos muy estresados, entonces, trate de hacer una rutina de sueño, apague su celular, apague la televisión, póngase a leer algo que usted en actitud de dormir. Exacto. En actitud de dormir, exacto, tómese algo caliente. Yo creo en esas medidas, en las medidas que sean mucho menos agresivas y mientras menos cosas, es mejor. Mientras menos usted tome, es mucho mejor. Doctora, entonces, vamos a ver en qué momento tenemos nosotros que preocuparnos. Puede ser a veces que tengamos una simple gripe, como usted dijo, puede ser que tengamos una alergia que nos provoque estos nudos y ya de una vez estamos alertas, pero ¿cuál es el momento en que nosotros debemos preocuparnos e ir inmediatamente a un médico? ¿Cuáles síntomas son los que se presentan? Mira, tenemos que puntualizar a la gente que hay dos grupos de personas. Las personas que no tienen ningún tipo de enfermedad y las personas que son sanas y que tienen menos de 60 años. Sí. Toda la persona que tiene menos de 60 años y que no tiene ningún tipo de enfermedad puede presentar síntomas leves de la enfermedad, como fiebre, malestar general, puede tener tos seca, puede tener molestias en la garganta. Ese grupo de pacientes puede empezar tomando algún tipo de medicamento para bajar la fiebre, algún tipo de multisíntoma, lo llamamos nosotros. Los multisíntomas son los medicamentos que sirven para bajar la fiebre, para bajar la congestión nasal y que son antialérgicos. Sí. Entonces, esos pacientes pueden empezar a tomar algún tipo de paracetamol, algún tipo de acetaminofén, algún tipo antialérgico según los síntomas que tenga. Si es un paciente que no tiene ningún tipo de comorbilidad. Si es un paciente con comorbilidad que tiene más de 65 años, es paciente diabético, es paciente hipertenso, que tiene alguna enfermedad cardiovascular importante, un paciente que tiene alguna enfermedad obstructiva crónica en los pulmones, como el POC, enfisema, bronquitis crónica, un paciente que tiene algún tipo de enfermedad reumatológica, el paciente que tiene VIH, SIDA. O sea, pacientes que tienen enfermedad que comprometen su sistema inmunológico, no pueden esperar. Son pacientes que tienen síntomas de fiebre alta, que tienen mucho malestar general y tienen que acudir al médico porque mientras nosotros manejemos a ese paciente lo más temprano posible, mucho mejor será el pronóstico de sobrevida de ese grupo de pacientes. Entonces, va a depender, sí va a depender de qué enfermedad usted tiene y la edad que usted tenga es lo más importante. Sí en los dos grupos, sí en los dos grupos, si usted tiene dificultad para respirar, si usted tiene dolor en el pecho, si usted tiene tos con sangre, si usted se nota que está muy deshidratado, está muy sediento, no está orinando, o sea, síntomas de deshidratación, usted tiene que acudir a un centro de salud porque mientras más temprano nosotros hacemos el diagnóstico y podamos empezar a reestructurar todo ese sistema que usted está en desbalance, entonces, es mucho mejor para usted y a nosotros darle el mejor servicio. Breve y finalmente, doctora, dice por aquí que si es bueno para prevenir tomar vitamina omega 3 y vitamina K. ¿Qué sirve? No, realmente es el grupo de vitaminas, vitamina K, inclusive la vitamina K es un coagulante y tenemos un problema con esos pacientes que hay una hipercoagulabilidad sanguínea, pacientes que tienen mucha trombosis, muchos pacientes que mueren de trombombole pulmonar y entonces la vitamina K como que no, 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 no tome vitamina K para nada. No encaja. Exactamente, como que la vitamina K no, 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 no. Sí, aliméntese bien, muchos vegetales, muchas frutas, tome mucha agua y ser feliz. Entonces, dije finalmente, pero se me queda una ya para terminar, dice Juan López, excelente programa, amiga mía, pregúntale a la doctora en cuáles alimentos encontramos la vitamina D, algunos alimentos de referencia para la gente. Alimentos de referencia, piense en alimentos verdes, cuando usted piensa en alimentos verdes, en vegetales que sean verdes, entonces ahí, pero la mayor fuente de vitamina D la tenemos nosotros gratis y es el sol. o sea, usted toma 15 minutos de sol al día en la hora que esté más pico el sol y usted se ahorra ese dinero, usted puede sentarse en su balcón, donde usted esté, se toma esos 15 minutos de sol y es gratis, lo tenemos gratis nosotros y ahí es la mayor fuente de vitamina D que usted puede tomar. excelente doctora, un gran abrazo virtual desde aquí, desde casa, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista, un conversatorio muy fructífero, gracias a la gente que nos escribe vía WhatsApp, algunos se me quedaron por la falta de tiempo, pero sabemos que ha sido de muchísimo provecho este encuentro virtual entre nosotras, Dios le bendiga siempre, muchísimas gracias doctora. No, yo estoy por aquí siempre que ustedes me necesitan, estoy para servirle, te felicito por tu programa porque lleve información, porque sigas empoderando a la gente de información valiosa en este momento que la gente realmente necesita. Agradecida con ustedes, a la gente que se sigan cuidando, por favor, y que tomen las medidas de precaución que ya conocen, lámense sus manos, pónganse sus mascarillas, distanciamiento social es importante, el manejo de los enfermos también tenemos que pedir ayuda al personal de salud para cómo manejar los enfermos y pregunten señores, las dudas que ustedes tengan pregúntenos, no nos sientan que son estúpidas y pregúntenla por favor. Muchas gracias. Bien, gracias.